Señora presidenta, señorías, señor ministro, cuo badis, señor ministro, cuo badis. Nos presenta usted aquí hoy unos presupuestos general instalados para el año 2017, nuevamente como los presupuestos más sociales de la historia. Cada vez que usted presenta unos presupuestos, son los presupuestos más sociales de la historia. Unos presupuestos que, según su partido y sus socios de gobierno, son los presupuestos que España necesita. Porque, claro, unos presupuestos expansivos en estos momentos de crecimiento económico del que se les llena la boca, a usted le parece que sería una borrachera, utilizando términos que ustedes mismos han reprochado al presidente del Eurogrupo cuando decía que en España nos gastamos los fondos europeos en copas y en mujeres. ¿No cree usted que le debe una disculpa al resto del país y menos explicaciones de esta forma tan torticera está dando desde esta Cámara? Señor ministro, España no necesita estos presupuestos. Los españoles no necesitan estos presupuestos. Yo estoy seguro que usted lo sabe. Lo sabe porque lleva muchos años siendo ministro de Economía. Usted sabe perfectamente que en política el amor se demuestra en los presupuestos. Este es el principal documento político con el que un gobierno se presenta ante los ciudadanos, ante la ciudadanía y le muestra sus amores y sus desamores en lo territorial y en lo sectorial. ¿A qué le presta importancia y a qué no le presta importancia? Y mire usted por dónde que estos presupuestos lo que expresan es que su relación con el pueblo español, con los ciudadanos españoles está agotada. Valle pensando en el divorcio. Su gobierno y España van por caminos diferentes y ustedes todavía no se han enterado. La crisis, por mucho que nos pese, aún no se ha quedado atrás. Un país que tiene al 28% de su población en situación de pobreza o de riesgo de exclusión social no puede decirse en ningún caso, nunca, que ha dejado atrás la crisis. Porque eso no es un dato, señor ministro. Esos son millones de vidas truncadas que hay que rescatar cuanto antes. Puede que hayamos dejado atrás lo más duro, no se lo voy a negar, sería absurdo negárselo, pero usted tampoco me puede negar a mí que si de esta crisis salimos con un tercio de la población de este país excluida es que habremos fracasado como proyecto de país. Y ahí tendrán ustedes un alto nivel de responsabilidad. Señor Montoro, estos presupuestos demuestran el poco aprecio que tiene usted por nuestro pueblo. Es más, demuestran que su proyecto político se encuentra completamente agotado y que como no pueden ofrecer cambio, lo que le ofrecen es más de lo mismo, pero peor. De hecho, sus presupuestos vuelven a presentar ante los españoles la única receta que usted sabe cocinar. Anteponer el ajuste fiscal a la principal preocupación de la ciudadanía, el desempleo. Mientras que el CIS, los españoles, dicen que el 72% de los españoles creen que el principal problema de este país es el paro, ustedes siguen empeñados en priorizar la reducción del déficit público a un ritmo que está por encima de nuestras posibilidades. Le suena la coletilla. Por cierto, ya que esta mañana ha decidido utilizar la tribuna como una tarima universitaria y se ha puesto a dar clase, ¿se ha preguntado alguna vez usted una tarde ociosa en la que se dedicara a la reflexión qué relación tiene entre haber realizado uno de los mayores ajustes fiscales de la Unión Europea y tener la tasa de desempleo más la segunda tasa de desempleo más alta de toda la Unión Europea? ¿Se ha preguntado alguna vez si a la velocidad a la que vamos cuadrando las cuentas públicas no es inversamente proporcional a la lentitud con la que se reduce el desempleo en este país? Decir que la lección que venimos a aprender de los últimos años es que un déficit elevado y desempleo elevado van de la mano es un exceso retórico hasta para usted. Y si no, siga consultando el CIS y dirá lo que piensan los españoles de la economía española y de su proyecto. El 84% piensa que la situación es entre regular y muy mala. El 78% piensa que la situación está igual o peor que hace un año. El 62% piensa que dentro de un año la situación será igual o peor que la actual. ¿Y qué le ofrece a los españoles? Más de lo mismo, más de la misma receta que venían cocinando. Se le llena la boca con sus logros en las grandes variables macroeconómicas, pero nos presenta unos presupuestos con un recorte de 5.493 millones de euros, aprobados en su acuerdo de no disponibilidad de 30 de diciembre, o no lo aprobaron. Con un techo de gasto de más de 5.000 millones de euros, menos con respecto a los presupuestos del año de 2016. ¿Estos son los presupuestos de la recuperación, señora Montoro? ¿Estos son los presupuestos que le ofrece a los ciudadanos a los que le ha agradecido el esfuerzo durante todos estos años de la crisis y que llega el momento de que se produce la recuperación o se vislumbra en el horizonte y usted pasa a decirles que cuidadito con las borracheras de gasto? ¿Era hoy el día para decir eso? ¿Cuánto sufrimiento social vamos a permitir más en este país? ¿Podemos permitirnos más sufrimiento social? Porque su mérito no es solo gobernar de espaldas al sentir mayoritario de la población, señor ministro. Usted ha logrado, puestos a hacer historia económica, una cosa inédita en la historia de este país, romper el vínculo entre crecimiento económico y recaudación en los ingresos públicos, por primera vez en dos décadas. El año pasado el PIB creció a una tasa del 3,2% y los ingresos tributarios lo hicieron a una tasa del 2,3%. La primera vez en 20 años que la elasticidad no se corresponde. Y no contento con eso, consigna una cifra de crecimiento de los ingresos tributarios en los presupuestos del 7,9%. Pretende hacernos creer que los ingresos tributarios este año van a crecer al triple de lo que lo hicieron el año pasado, a pesar de que hasta la AIREF se pronuncia en contra. Y lo dice sin ningún tipo de rubor. Usted no sabe que los españoles ya saben que las previsiones de ingresos presupuestarias infladas se traducen en acuerdos de no disponibilidad, es decir, en recortes o en aumentos de impuestos, que no han querido recoger en los presupuestos, pero que el señor de Guindos ya tiene pactados con Bruselas en caso de que el déficit se le vaya de las manos. Así que, señor Montoro, no. Estos no son los presupuestos que España necesita. Lo que España necesita son unos presupuestos que recojan las prioridades políticas y económicas diferentes. Unas prioridades en consonancia con la situación real del país, no con la de las variables macroeconómicas. Lo que España necesita son unos presupuestos que pongan el foco sobre los grandes ejes de transformación social y económica del país. En primer lugar, y porque es hasta una obligación moral, ya que se ha puesto con la filosofía esta mañana, con los ciudadanos que han pasado lo peor de la crisis en sus carnes. Hay que reducir la brecha de déficit social que tenemos con Europa. Y no me diga que esa brecha no existe ni se ha agravado con la crisis. Y para eso no es suficiente con la cantinera y que bastará con la creación de empleo para salvar la brecha. Si eso fuera así, si el empleo fuera suficiente para generar inclusión social, no tendríamos un 15% de trabajadores en condiciones de pobreza, trabajando a tiempo completo y en condiciones de pobreza. Ustedes han conseguido que el trabajo en este país ya no sea un vector de inclusión social. Ustedes, en España, ya no basta con crear empleo. Y, desde luego, no basta con crear el empleo que están creando. A estas alturas, señor Montoro, centrarse solo en que la cantidad importa ya es una posición bastante primitiva. No solo importa el tamaño, señor Montoro. A estas alturas ya debería saberlo. También importa la calidad. Aquí hay que ponerse a desarrollar políticas específicas dirigidas a reducir las desigualdades, a erradicar la pobreza y la exclusión. Y no solo a crear empleo de mala calidad y precario. Aquí hace falta más Estado redistribuidor y emprendedor y menos confianza en las libres fuerzas del mercado. Esas libres fuerzas del mercado que compra su libertad a golpe de sobres en la caja de su partido. Aquí hace falta revertir todos los recortes que se han producido en igualdad, educación y dependencia. Además, hace falta una política presupuestaria. Además, señor Montoro, la política presupuestaria está para algo más que para cumplir con el objetivo del déficit. Está para ofrecer al país un escenario de futuro diferente, un horizonte aspiracional acorde con las aspiraciones de la población. Y para eso es preciso poner la política presupuestaria al servicio de la transformación y la modernización del crecimiento económico. Y eso pasa, entre otros vectores, por la transición energética. Aunque solo sea porque ese es el horizonte hacia el que se dirigen las economías más avanzadas de nuestro entorno, no invente, copie, diríjanos hacia allá o dirijámonos hacia allá. En tercer lugar, es imperativo un cambio de moledo productivo en este país, que no basta solo con decir que hay que hacerlo, hay que ponerse a hacerlo. Y eso se demuestra con los hechos y los presupuestos no demuestran esos hechos. Solo porque la inversión pública en 2017, si es que llegan a ejecutarla, porque ese es otro tema, va a caer ya un 2,6% más bajo que la de 2016 y un 59% más bajo que la de 2009. También va el país como para que no dediquemos más recursos a inversión pública en la economía de la OCDE que menos dedica a esa rúbrica. Y, en cuarto lugar, hay que escuchar a los españoles. Y, si a los españoles les preocupa el desempleo, usted se pone a trabajar para la creación de empleo. Porque no es solo el empleo que están creando, es solo una ilusión estadística y no la base de proyectos vitales autónomos. Ese tipo de empleo no lo necesitamos, señor Montoro. Ese tipo de empleo nos sobra. Lo que España necesita es empleo de calidad. Y para eso es necesaria una política fiscal expansiva y equilibrada que apuntale la creación de empleo de calidad. Señor Montoro, no le voy a pedir que abandone su obsesión por el déficit público porque eso no se quita en dos días, aunque se cure leyendo. Y le recomiendo que leje de leer tanta filosofía y se ponga a leer un poco más de economía, que la dejó bastante atrás. Al menos escuche lo que le piden los españoles, que tampoco es tan difícil. Se trata simplemente de escuchar. El verdadero problema fiscal en España es que ese que le impide cumplir con su obsesión por el déficit es que nuestro nivel de ingresos fiscales es muy inferior a la media europea. Y busque por ahí los datos. Es por ahí, junto a la mejor progresividad de la estructura impositiva, donde debe pasar cualquier propuesta de rigurosa que pretenda abordar simultáneamente transformación social y económica y consolidación de las cuentas públicas. Para eso es preciso recaudar más y gastar mejor. Es preciso presupuestar bien, cosa que se le da regular, y ejecutar mejor, cosa que se le da bastante mal. Es preciso, básicamente, que un Gobierno distinto al suyo que presente unos presupuestos generales diferentes a los suyos. Eso es lo que hemos hecho de nuestro Grupo Confederal, ofrecerle una alternativa presupuestaria que está a su disposición, donde planteamos medidas para transición hacia un nuevo modelo productivo. Finalmente, y voy concluyendo, y ya no solo me dirijo a ustedes, señorías, hoy aquí, señorías, hay una mayoría suficiente para defender unos presupuestos diferentes a los que presenta el Partido Popular. Evidentemente, no me dirijo a Ciudadanos, que tampoco merece mucho la pena perder el tiempo, a quienes actúan de muleta del Gobierno más corrupto de Europa. Pero sí creo que podríamos encontrar mayor afinidad en otros grupos de esta Cámara. Me dirijo a la bancada socialista y les digo básicamente dos cosas. La primera, que este no era hoy el día para hablar de la moción de censura al Gobierno. De eso ya habrá tiempo, porque para eso lo hemos presentado, señor Hernando. Y en ese momento será el día de hablarle de esa cuestión. Por cierto, en lugar de hacer tantos reproches al Gobierno, hoy recuerde lo que defendió en su momento y lo que votó en el último debate de investidura y ayudará a justificar muchas de las razones que nos han traído hoy aquí. Y la segunda es que creo que ustedes no pueden, por activa o por pasiva, soportar estos presupuestos. Ni ustedes, que ya nos han dicho que no lo van a votar, aunque generaron las condiciones de posibilidad para que estos presupuestos se presentaran en esta Cámara, pero tampoco su filial canaria. A ver cómo le explican a sus votantes que un diputado elegido en el seno de sus listas por Nueva Canaria va a votar a favor de los mismos presupuestos que ustedes están rechazando. Así que, asuman su papel y no hagan recaer sobre la espalda del señor Quevedo la responsabilidad de votarles en nombre del Partido Socialista los presupuestos del Partido Popular. Y, por otro lado, creo que también deberíamos poner de relieve que estos no son unos presupuestos negociados, sino que son unos presupuestos comprados. Además, para conseguir su aprobación han comprado el voto del Partido Nacionalista Vasco por una rebaja en el cubo vasco para este año de 675 millones de euros. Esto dice muy poco de su capacidad de negociación, pero dice mucho de su capacidad de compra. Ustedes la plurinacionalidad la entienden a golpe de chequera. Siga concluyos, señor ministro, y para que le quede claro, por si no le había quedado claro, que cuenta con nuestro voto en contra. Muchas gracias. 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 Gracias.